Desempeño en separar Este verde sentido del cerebro del gatillo Un buen soldado dispara al objetivo sin dudarlo Armados son niños, mis señores, inhumano He cambiado, no creo, no existe el buen bando Esa costumbre de nombrar en la misión a tu objetivo A las vidas como un número Esa tormenta demencial, este fuego desmedido Desear volver al lucero Un soldado dispara al objetivo sin dudarlo Armados son niños, mis señores, inhumano He cambiado, no creo, no existe el buen bando Aterrado disparo y luego lo daré en el blanco Armados son niños, mis señores Armados son niños, mis señores, enhumano Uno, dos, tres, 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 tres ¡No!